Este día, por la tarde, se ha hecho efectiva la captura del señor Brian Arevalo, a quien se le ha imputado el delito de feminicidio en contra de Catering, hecho que ocurrió el día 23. A través de todos los mecanismos de seguimiento, vigilancia, nosotros detectamos que estaba fuera del país, Guatemala, y luego, por algunas situaciones, principalmente relacionadas con los fondos, presumíamos nosotros que en algún momento tenía que entrar nuevamente, y pues continuamos con el seguimiento, vigilancia de amigos y parientes. De esa manera es como este día, pues detectamos que entraba nuevamente al país, entendemos que por la frontera de San Cristóbal. Y luego, pues es capturado en el municipio de Candelaria, la frontera, eso es de las 17 horas de este día. El Ministerio Público tiene los indicios suficientes en este momento para poder sustentar el día viernes, pues una resolución de detención administrativa por el delito de feminicidio, obviamente agravado por la vulnerabilidad que tenía la víctima, ya que los hechos sucedieron en el interior de su vivienda, y aunado a ello, pues se tiene robustez de elementos testimoniales y periciales para poder sostener que él es el autor de este hecho.